Amigas y amigos de Morelos, les informamos que han sido detenidos dos hombres cuyos rostros les presentamos en este momento, de quienes se presume son los responsables de haber participado en el asalto que se registró el pasado domingo 11 de junio en un salón de fiestas donde se llevaba a cabo una celebración de baby shower. Al momento de la detención, la policía de Morelos los encontró en posesión de 12 envoltorios que se presume contenían la droga conocida como cristal, así como juegos de llaves de diferentes vehículos. Según las primeras investigaciones, presumimos que son los responsables de otros hechos delictivos relacionados con el delito de robo con violencia. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para que en caso de identificarlos acudan a denunciar a la Fiscalía General del Estado o lo hagan a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 para que orienten la presentación de sus respectivas denuncias. Su colaboración y apoyo será muy importante para que en caso de que estos sujetos sean responsables de estos hechos o de otros, no vuelvan de manera inmediata a salir a las calles y seguir dañando a la ciudadanía. Por su atención, muchísimas gracias.